En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Vestidos con sus mejores galas y con el resplandor de esa luz que les caracteriza, jóvenes y niños con diversas discapacidades encabezaron en el centro de Morelia, Michoacán, la pasarela del desfile Más Allá de la Moda. ¡Suscríbete al canal! Durante la pasarela, estas personas demostraron que no existen límites para llevar una vida normal al lograr que sus discapacidades motrices prácticamente pasaran desapercibidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con atuendos de diseñadores michoacanos, 30 participantes con algún tipo de discapacidad lucieron lo mejor de sí y mostraron a más de 1.500 asistentes a este evento, encabezado por Patricia Mora de Vallejo, presidenta del DIP Michoacán, que los límites solo existen en la mente de las personas. ¿Ustedes saben qué significa esta seña? L de love y de you, I love you, significa yo te quiero. Yo quisiera que todos ustedes, cuando vieran a una persona sorda, le hiciéramos esta seña que significa yo te quiero. Y que en vez de aplaudir, todos ustedes agitaran sus manos porque esa es la señal del aplauso para las personas sordas. Para familiares y público, el desfile significa un ejemplo del esfuerzo y compromiso que la población con discapacidad realice en sus actividades cotidianas. ¡Aplausos! Actualmente en Michoacán existe una población de 248.000 personas con algún tipo de discapacidad. De ellos, 27.000 se concentran en la capital del estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.